Hola, si estás por armar tu Foldscope, tienes que saber que el kit básico que quizá adquiriste viene en una bolsita de estas, bastante práctica, y lo que te incluye es una planilla troquelada que tiene el Foldscope troquelado porque simplemente tienes que ir chispando cada una de estas partes. También tienes un conjunto de planillas adheribles. Algunas de ellas te van a ser muy útiles para utilizarlas como cubreobjetos, ya que no te envían ningún tipo de cristal, y para utilizar portaobjetos vas a hacer uso de estas partes que están aquí en la planilla que simple y sencillamente tú vas a recortar y vas a colocar un adhesivo en la parte de abajo o en la parte anterior y vas a colocar con cuidado las muestras que tú quieras observar en cada uno de los agujeros o en cada una de estas ranuras. Es un espacio considerablemente grande si tú consideras que vas a poner ahí muestras microscópicas, por ejemplo, gotitas de agua, pequeñísimas partes de una planta, etc. Y después las vas a cubrir con otra tira adhesiva. Esas tiras adhesivas vienen aquí especificadas en tu manual, el cual, que aunque esté en inglés, es muy intuitivo. Así que tú síguelo con cuidado, te vas a dar cuenta que esas tiras son estas planillas que vienen dentro de tu set de adhesivos. Están aquí adentro. Estos adhesivos que son circulitos se van a utilizar solamente una vez o dos, dependiendo. ¿Cómo? Bueno, este fullscope ya está armado. Vean cómo quedan estas cosas, esta cosa plateada. Es un acoplador. Y aquí hay otro acoplador. Estos están imantados y sirven para fijar con fuerza a tu portaobjetos. Dentro viene un lente, este lente. Bueno, la pegatina redonda, cuando estás armando tu fullscope, va pegada aquí abajo del lente, el cual se va a adherir tanto por el pegamento como por el imán. Este debe de quedar así. Ten cuidado de no ponerle tus dedos, en caso de que lo hagas, porque a veces sucede. Tu planilla también incluye un pequeño hisopo. Con ese hisopo tú vas a poder hacer la limpieza de el lente. El hisopo es este. Y simplemente tienes que limpiar tu lente en movimientos circulares, de dentro hacia afuera. Es un proceso bastante rápido. Es muy sencillo. El manual, si bien está en inglés, como les decía, es intuitivo. También les traigo una guía de campo. ¿Qué es esto? Todos los organismos que podrías encontrar en alguna muestra, ya sea la muestra de un charco de agua, revuelve ese charco de agua antes de que tomes tu muestra con una jeringa, un gotero o una pipeta, para que puedas levantar partículas. Ahora, las colocas con cuidado en tu portaobjetos y lo cubres con cinta adhesiva. Una gota muy pequeña será suficiente. Además, también debe de ser pequeña para asegurarte que el adhesivo no se echa a perder por el contacto con el agua. Este set de planillas, se los voy a mostrar rápido. Pues como les menciono, trae estos adhesivos redondos, pero esta casi transparente, si la alcanzan a ver, son unas figuras algo alargadas, no son rectángulos perfectos, pero estas les van a servir para cubrir sus muestras. Una de estas se pone sobre el portaobjetos, o de un lado, perdón, de una cara, después lo voltean, cubren la muestra con otra. Ahora, la parte que les podría a ustedes costar un poquito más trabajo, es esta. Cuando despeguen este troquelado, fíjense que aquí, si bien está coloreada, del otro lado solamente tiene un color gris. Separen, teniendo cuidado de ir por las líneas de troquelado, no las líneas punteadas. Estas líneas punteadas sirven para indicarles que hay que hacer un doblez. Esas líneas no las corten, por favor, solamente separen con cuidado estas orillas troqueladas. ¿Por qué? Porque esta pieza, esta pieza se va a envolver como un taquito, considerando los puntos, la pieza se va a doblar hacia adentro, empezando de la más pequeña a la más grande. ¿Por qué? Ella va a formarles el macro. Vean, ya aquí está completamente doblada. Vean que es más gruesa de un lado y más delgada del otro. Claro, porque eso está jugando como el macro de un microscopio real. El instructivo en PDF y en español también lo vamos a proveer nosotros, así que no se asusten que realmente la parte del armado es bastante fácil y les va a gustar. Es una herramienta bastante intuitiva. Una vez que ya la tienen lista, de este lado podrán poner también su teléfono para tomar fotografías o videos. Y cuando lo pongan de este lado, solamente pongan la luz LED, transmitanla a través de este agujero con una muestra aquí adentro y de este lado podrán proyectar lo que estén viendo aquí. En fin, son procesos súper interesantes. Espero que sea de utilidad este video para guiarlos un poquito en el proceso del armado y pues disfruten este Foldscope que es una herramienta excelente, excelente. Papel plastificado, resistente también al agua. Saludos a todos.